Corea del Norte reportó este lunes ocho nuevas muertes aparentemente ligadas al coronavirus, por lo que suma ya 50 fallecidos desde que confirmó el primer positivo el pasado jueves. El país, que no ha administrado ni una sola vacuna, detectó 392.920 casos potenciales en las últimas horas, por lo que son ya más de 1,21 millones los posibles contagios detectados desde que la variante Omicron comenzó a propagarse, al parecer a finales de abril. El líder, Kim Jong-un, explicó que la orden de emergencia para liberar y suministrar las reservas estatales de medicinas a las farmacias de manera ininterrumpida aún no se está implementando, criticó duramente a los funcionarios a cargo de la operación y cargó contra la Fiscalía por no ejercer la supervisión legal del mencionado proceso. La situación es preocupante porque Corea del Norte rechazó en 2021 la donación de casi 5 millones de vacunas y no tiene aún un plan nacional de inoculación.